Hola que tal amigos soy Wiltur Les comento que la cadena HBO y el productor y guionista Damon Lindelof que participó en series como Lost y The Left Lovers están negociando para llevar a cabo el proyecto de Watchmen a la pantalla chica con una serie, esta exclusiva viene de Variety aunque aún no han confirmado nada Damon Lindelof estará de regreso para trabajar para la HBO y es que dicha cadena no se da por vencida para volver a enfocarse en Watchmen recordamos que en el 2014 la cadena HBO quería llevar el proyecto a cabo pero dicho proyecto no se pudo llevar a cabo por diversas inconformidades esta vez quieren poner al Damon Lindelof al frente del proyecto de Watchmen y aunque aún están en conversaciones no se han dado a dar una nota que confirme toda esta noticia aunque hay que esperar que se cierren conversaciones para ver si pueden llegar a un acuerdo recordamos que la película de Watchmen fue dirigida por Zack Snyder en el 2009 y con la producción de Warner Bros que la volvió una de las mejores películas de superhéroes de la historia esperemos que el proyecto de Watchmen se lleve a cabo y recordamos que Watchmen narra la caída de un grupo de superhéroes durante la Guerra Fría donde suceden muchos acontecimientos cabe resaltar que Zack Snyder no se encuentra involucrado dentro de la adaptación a la pantalla chica pues es así amigos como esperamos a que se concrete este trato y podamos ver a Watchmen en televisión por la HBO por el momento no han dado más detalles sobre cuántas temporadas podrían haber cuántos episodios podrían haber por temporada qué personajes vamos a ver al principio de la serie pero quizá en próximos días nos puedan dar más detalles del proyecto lo único que sabemos por el momento es que el proyecto apenas se encuentra en sus primeras fases de desarrollo pero no han alcanzado un acuerdo entre el HBO y Daemon Lindelof bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado este video por favor regálame un gran bate y pulgar arriba si te gusta el contenido de este canal suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones cada que suba un nuevo video me apoyarías mucho compartiendo este video con tus amigos y si tienes alguna opinión me interesa saberla por favor déjala en la caja de comentarios sin nada más por el momento soy Wiltur hasta la próxima y y y y Gracias por ver el video.